Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Y ya por fin estamos en diciembre, así que esperen, vamos a arreglarnos de acuerdo a la ocasión. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. En el video anterior les estuve mostrando cómo hacer un moño muy sencillo, pero a la vez súper bonito agregando unas cuantas cositas con el tema de Navidad, que si no lo has visto aquí les voy a estar dejando el link para que vayan a verlo. Pero bueno, siguiendo con este video, el día de hoy les muestro cómo hacer otros moños con un estilo diferente, pero igualmente súper bonitos, sencillos y claro con el tema de Navidad. Así que si quieres ver cómo es que los hago, quédate que vamos a comenzar. Comenzaré haciendo el reno y para esto voy a necesitar un trozo de listón café. Lo doblaré a la mitad para marcar el centro de esta manera. Con la marca a la mitad me basaré para doblar en ambos lados, quedando el listón algo así como un lazo. Para que no se mueva solo sostengo con un alfiler. Ahora solo agregaré un poco de silicón en cada orilla y posteriormente en donde se cruzan los listones. Nos va a quedar algo así. Voy a girar el listón y pegaré un extremo del listón hacia arriba y después el otro lado. Pegar de esta manera ayudará a que la carita del reno quede más firme. Ya pegado voy a quitar el alfiler porque ya no lo necesitamos. Este no es el resultado final, pero antes de terminar seguiré con los cuernos de este reno. Para hacer los cuernos utilizaré un limpia pipas de color café más claro. Cortaré cuatro trozos, dos más grandes y dos más pequeños. Para formar los cuernos solo tomo el trozo más grande y coloco el más pequeño de esta forma, como si fuera una cruz. Le doy una vuelta y así estará quedando. Ya solo le daré un poco de forma doblando las puntas. Los colores son preferencia de cada quien también pudiera hacer el reno con los cuernos café oscuro y la cara café clara. Antes de colocar los cuernos dobro las puntas. Este será el lado delantero del reno y este será el que irá atrás. Esto significa que por este lado pegaré los cuernos. Y si acuerdan de los trocitos de listón que nos sobraron, pues este listón nos ayudará a cubrir lo de abajo de los cuernos. Y así es como queda. Ahora es momento de pegar un par de ojitos. Luego pego la nariz roja de Rodolfo el reno. Y ya tenemos un lindo reno. Como yo los quiero utilizar en el cabello, colocaré un broche. El cual lo estaré decorando con el mismo listón café. Pego el reno al broche y listo. Créanme que hacerlo es mucho más fácil de lo que parece. ¿Y a poco no queda bello? Ahora es momento de hacer el pino. Utilizaré un listón verde. Cortaré seis trozos en distintos tamaños. También necesitaré un trozo de listón café y un broche. Voy a iniciar colocando el listón café en el broche. Quedando algo así. Después comenzaré con los trozos más grandes de listón verde. Como siempre les digo, me gusta quemar las puntas para que el listón no se deshilache. Luego voy a pegar las puntas de los dos listones de esta manera. Va a quedar como un triángulo. Luego lo voy a voltear y al reverso pegaré los otros extremos de esta manera como les muestro. Y así es como quedará. Haré exactamente lo mismo con los otros dos pares de listones. Ya que tengo listo estas tres partes del árbol, solo las voy a pegar en el broche de esta manera. Como ven, ya tomó forma. Como toque final, colocaré en la punta esta piedrita y listo. ¿A poco no es súper fácil? Y también se ve muy lindo. Finalmente estaré haciendo una noche buena. Para esto voy a estar utilizando un listón rojo con brillitos. Cortaré cinco tiras del mismo tamaño y doblaré cada tira de esta manera, pegándolo en la punta. Ya que repetí esto con los cinco listones, los comenzaré a pegar en un pequeño círculo de fieltro. Y para terminar con esta flor voy a estar colocando como centro esta piedrita amarilla, que es igual a la que le puse al arbolito. Como también lo quiero utilizar en el cabello, voy a estar colocando este broche que ya viene rojo, así que no necesito ponerle nada de listón. Solamente voy a pegar la noche buena al broche y listo. Tres ideas súper fácil de hacer y que a la vez se miran muy bonitas. Yo me enfoqué en hacer broches para el cabello, pero esto mismo pudiera ser que fuera un prendedor, solo cambiando el tipo de broche que le vamos a colocar. O también se pueden utilizar como decoración o lo que se te ocurra. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí con el video de hoy. Espero les haya servido. Y si les gustó no olviden regalarme su manita arriba y ayúdenme compartiendo este video con todos tus amigos. Y si ya eres nuevo a mi canal o no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Y antes de despedirme los invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram y también tengo Facebook. Y bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye.